El Ejército de la Vida No hay nada más misterioso que la sangre. ¿Por el permiso de quién le hizo este estudio? El mamá me dijo que no tiene riesgo. Siempre hay riesgo, aunque no te lo diga. ¿Y esos dibujos? Los poetas escriben lo que ven. Los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. Israel anunció hoy que la cacería recién empieza. Das ist Nora. Sie ist fotografi. Sie erfreut. Conrían. Diese fotografin ist vertrauenswürdig. No el médico de la familia. Es nuestro huésped. Nada más. No importa quién es. Amigini. Muchos creen que el líder no hubiera cambiado. Habla con mamá y no me da miedo. Nachman. Los israelíes, los que nos han enfrentado. Cuando llegas, decís quién. Vamos a volver y te vas. No están seguro de ti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. No. No hay más que終el. ¡Gracias por ver el video!